Cuba Información Vivir la solidaridad es una experiencia que es muy gratificante. Cuba ha sido históricamente, desde el triunfo de la revolución y desde muchísimo antes, un país muy solidario. Cuando entonces recibimos en reciprocidad esa solidaridad, nos resulta siempre muy emocionante y nos alienta muchísimo a trabajar. Creo que hay un interés en saber de Cuba, en saber lo que está pasando en Cuba ahora. Dos años de pandemia pueden haber sido muy amenazantes porque hay una muy mala prensa sobre Cuba. Entonces poder contar de primera mano que no se ha parado Cuba en pandemia, que estamos haciendo cosas. O sea, poder entender las preocupaciones y poder corresponder a esas preocupaciones de personas que nos quieren, que nos aman desde este lugar, pues puede ser muy gratificante realmente. A ver, bien, yo siempre me gusta decir que Cuba no es un país en blanco y negro. Cuba es un país que tiene muchos colores, muchos matices. Y hay que entender a Cuba conociendo a Cuba. Es muy difícil entender a Cuba desde el estereotipo que las redes pintan, que son redes además que cada vez son más crudas, más manipuladoras, más amenazantes a la realidad que tenemos. Alguien me decía hace poco que lo que pasó con Cuba ahora en los dos años de pandemia, bueno, Cuba siempre ha estado bloqueada, amenazada, asediada. Pero alguien me decía que lo que pasó en los dos años de pandemia es que de pronto podía apostarse a que la pandemia iba a desaparecer a Cuba. Y cuando se vio que eso no pasó, pues entonces ese asedio se recrudeció. Y en un momento de un desarrollo vertiginoso de la información y las comunicaciones, pues eso se hace muy complicado. En términos de mujer y Cuba, yo creo que Cuba está viviendo hoy un momento emocionante en legislación y en avances vinculados a las reivindicaciones desde la igualdad de género. Cuba vivió al inicio de la revolución legislaciones y medidas muy aceleradas y muy rápidas que consiguieron igualdad legislativa, igualdad en muchos aspectos de la vida. Pero obviamente vivimos en un país machista, vivimos en un país con una herencia patriarcal que es muy fuerte y que está ahí. Y ahora estamos en un momento, yo diría, de un segundo, de volver sobre esas leyes y acomodarlas al entorno que estamos viviendo, no solo en Cuba, sino en el mundo. Y de hacerlas aún más horizontales. Estamos tratando de darle miradas transversales de género a las leyes. Es algo que se está haciendo además a conciencia. Tú decías ahorita, Dixi es asesora de la federación y a mí me gusta siempre rectificar y disculpa. Dixi es parte de un equipo enorme de mujeres y hombres que son especialistas multiperfiles, que vienen de diferentes zonas de la academia y que están asesorando a la federación, como están asesorando a todo el país, porque ese es el principio de gobierno hoy en Cuba, para que ese perfeccionamiento legislativo venga con una base científica. Y yo creo que esa es como la carta de presentación de este gobierno de Díaz-Canel, que hoy está siendo continuidad, pero también está teniendo como que este enfoque novedoso de ir hacia la ciencia, hacia la aplicación de la ciencia, hacia la innovación. Y eso también se está viviendo en el ámbito de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Y es bien interesante porque en Cuba hoy se está legislando contra la violencia de género, se está legislando a favor de la diversidad familiar, se está reconociendo como nunca antes la diversidad de mujeres y de personas que viven en Cuba hoy, y por tanto se están reconociendo más derechos para todas esas personas diversas. Y eso hace que el momento sea realmente muy importante. Hoy el código está en debate popular, hoy están pasando las reuniones a nivel de comunidad, a nivel de barrios, para el debate del código, para que las personas opinen sobre propuestas de agregar, de eliminar, cosas que no entienden. O sea, se está dando un debate del código que también está ocurriendo sobre los espacios digitales, está ocurriendo a través de las aplicaciones de datos móviles de los teléfonos, a través de páginas web. Los retos y desafíos, mira, son múltiples. Yo creo que el mayor reto es que el código se comunique bien, que las personas entiendan bien toda la amplitud y todo el enorme avance que puede significar la aprobación de ese código de las familias, que no está solo enmarcado en los debates que nos están queriendo imponer desde fuera. A nosotros se nos está, o sea, al código se le está cuestionando, bueno, ya sabemos, el tema del matrimonio igualitario, que es un tema que lleva dando golpes en Cuba desde hace ya más de un año, bueno, desde la aprobación de la Constitución, desde 2019, que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de algunas posturas fundamentalistas, sobre todo fundamentalismos religiosos en Cuba, a nivel de algunas iglesias muy conservadoras, pero por otro lado se está haciendo una oposición al código que yo diría que es más bien política y que está partiendo de la manipulación de las propuestas del código. Se está imponiendo una matriz de opinión que está llevando, por ejemplo, un tema como el de lo que es sustitución de patria potestad por responsabilidad parental a un debate que yo creo que se superó en los 60, que está equiparando, está poniéndonos en el mismo momento en que en Cuba estaba operando algo como la operación Peter Pan, lo cual a mí me parece obsoleto y sobre todo muy cruel, por las propuestas que el código trae, igual hay otros temas del código que están siendo sujetos de manipulación, a veces porque personas no lo entienden, pero yo creo que muchas más veces, porque hay toda una matriz de manipulación, sobre todo desde las redes sociales, para que ese código no se apruebe. Y yo creo que es muy importante, decía, retomo, que las personas conozcan de qué va el código, porque el código está hoy pronunciándose sobre temas que son esenciales para la vida del país. Estoy hablando de las relaciones de las familias transnacionales, de las familias que tienen una parte de su familia, y valga la redundancia, en la migración. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad de los cuidados para un país tan envejecido como es Cuba hoy. Estoy hablando de un articulado importantísimo que tiene que ver con la violencia de género y con las consecuencias a nivel también de la legislación familiar que puede tener, que haya violencia de género en determinado caso. Estoy pensando en lo que tiene que ver con el reconocimiento del derecho progresivo de niñas, niños y adolescentes, a ir asumiendo posiciones de responsabilidad con sus vidas, o sea, el reconocimiento de derechos. Cuba fue uno de los primeros países en firmar y ratificar la Convención de los Derechos del Niño, y este código yo creo que viene como a calzar esa adhesión a convenios internacionales. O sea, hay toda una serie de elementos muy novedosos que el código tiene que hace falta realmente que sean bien conocidos y bien documentados, porque el código es mucho más que matrimonio igualitario, y es mucho más que esa matriz que nos están tratando de imponer desde los medios que no nos quieren. ¿Qué es la matriz de información? Multiplicar. O sea, yo digo que las redes son algoritmos, son pequeñas burbujas, y hay que multiplicar la información. Y también tratar de explicar un poco cómo funciona esa matriz de información. que las personas sepan que lo que ven en sus redes no es la verdad absoluta, que porque lo leyeron ahí no quiere decir que eso sea lo que es, ni que es lo que están viendo todas las demás personas a su alrededor. Yo creo que entender el algoritmo de las redes, y por ahí hay propuestas interesantísimas desde Cuba, en documentales y en reflexiones de colegas que se han dedicado a trabajar particularmente ese tema, que explican muy bien cómo funcionan esos algoritmos que van como copando los espacios de información en los que las personas se mueven, y sobre todo las personas jóvenes en Cuba, que para mí es como uno de los desafíos más grandes, cómo llegar a esos públicos jóvenes por otras vías, y sobre todo multiplicar. O sea, por eso la solidaridad es tan importante, porque nos ayuda a multiplicar esa realidad que está siendo hoy manipulada, que está siendo hoy silenciada, incluso de muchas maneras, de maneras múltiples, se está tratando de imponer una visión sobre Cuba, y eso no es nuevo, lo que pasa es que hoy, con estas tecnologías a disposición, pues eso está ocurriendo a doble velocidad y con mucho mayor impacto de lo que ha sido toda la vida. O sea, no es un escenario nuevo, simplemente es un escenario que se ha movido hacia canales de información, herramientas, infotecnológicas que son muy poderosas, y que por tanto es muy complicado, y además hay mucho dinero corriendo ahí. Yo digo que por cada K de alcance, que logra de manera orgánica una red nuestra, hay 10K pagados que se están imponiendo desde fuera, y eso realmente es muy amenazante para contar esta historia. Yo, bueno, digo, el abrazo es muy caluroso, creo que un reto es tener jóvenes, poder intercambiar con poblaciones jóvenes, lo he hecho en el recorrido, lo he podido hacer, y sentir que hay una generación que también está siendo parte de esa solidaridad, es muy edificante, es muy reconfortante para quien está aquí. Ha habido incidentes desagradables, y lo sabemos, y sentirse protegido también, a pesar de que uno está dispuesto a hacer lo que haga falta, sentirse protegido también es un aliento enorme. Yo creo que si me dejaron recomendarle algo a los movimientos de solidaridad, sería, sigan yendo a Cuba, vayan a ver nuestra realidad, que la cuenten ustedes porque la ven, y no porque se las contamos nosotros, o no solo porque se las contamos nosotros. Que eso también es bien importante, porque el testimonio de alguien que lo vive todos los días, yo creo que es mucho más poderoso, que la visión que puede tener alguien que está ahí, y que está defendiéndola porque nos toca.